Hola muy buenas, espero que estén todos muy bien en sus casas y hoy quiero partir el programa con la siguiente reflexión de una noticia que salió en la semana. En el Mundial de Qatar 2022 se podrá ser gay pero no demostrarlo. Mira la weá. Lo que pasa es que el presidente de la organización dijo que se respeta esa decisión de su país porque son mucho más conservadores y pudorosos con las demostraciones de cariño de la comunidad LGBTI. Yo creo que en el fondo, muy en el fondo, el presidente quiso decir que eran terriblemente homófobos pero eso no se vería nada de bien de parte del presidente. Imagínense en la conferencia de prensa, bienvenidos todos, quiero decirles que nuestro país es mega homófobo. No, 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 no se veía bien, pero todos bienvenidos al Mundial. Bueno chicos, la reflexión es la siguiente. Estamos viviendo en un mundo donde se puede ser gay pero no demostrarlo y se puede ser intolerante del porte de un buque y demostrarlo. Solo nos queda una herramienta y un arma amigos míos, señalarlos siempre. Bienvenidos al cuestionario. Julio es mucho más que un actor, es el único capaz de revelar todas las verdades ocultas de sus invitados. Por eso no hay quien se resista el cuestionario de Julio Jung. ¡Hola Julito! Bienvenidos a otro capítulo de nuestro cuestionario a través de las pantallas de WAP. Y quiero recordarle a todos nuestros seguidores que pueden seguir nuestros programas a través de toda la plataforma de WAP. Pueden por supuesto, a entrar perdón, pueden poner los subtítulos inmediatamente de abajo y poner www.waptv.cl donde pueden encontrar todo el contenido de WAP. Y además también estamos en Spotify, así que como saben, en todas las plataformas. ¿Ya? Así que pueden escucharnos también en los podcasts. Y hoy día estoy muy contento porque tenemos a uno de los rostros más queridos de este canal. Una mujer aventurera de tomo y lomo. Y la vamos a conocer al 100% en este cuestionario. Y ella es nuestra queridísima Tere Abumor. ¡Fuerte el aplauso por favor! ¡Hola, hola! Muchas gracias Tere por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Siempre es un honor aquí visitar el canal. Muchas gracias. Es que como lo dije, uno de los rostros más queridos y más importantes de nuestro canal. Por supuesto. Muchas gracias por tus palabras. Querida Tere, mira, te voy a hacer para entrar en calor en esta conversación, vamos a hacer el cuestionario flash. Te voy a hacer 15 preguntas rápidas y tú me dices lo primero que se venga a la cabeza. Da lo mismo, aquí sin filtro. Ya, ya. ¿Ok? Y sin sensura. Estoy nerviosa con esto, estoy nerviosa ya. Me pongo nerviosa con esas cosas ya. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué fue lo último que hiciste antes de acostarte? ¿Ayer? Ajá. Ver una película. Muy bien, ¿qué película? Se me olvidó un hombre, no lo tengo. Pero, ¿le gusta a Neth? Ocupa las plataformas. Sí, ocupo las plataformas. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta que es, ¿y lo primero que haces al despertar? Tomar desayuno. Ir al baño, ir al baño y tomar desayuno. ¿Pasa algo? ¿Primero el desayuno y después el baño? Primero voy al baño, generalmente urgente y después al desayuno. Eso es. ¿Cómo todos los seres humanos? Yo generalmente voy del dos. Vamos a la siguiente pregunta. Gracias por esa información. Gracias. No es el momento, pero es que la vamos a hacer. ¿Veranista o invernista? Veranista, 24.500%. ¿Te gusta el calor? Sí, no, y tengo como depresión de invierno y que estoy cuando empiezo a poner esto oscuro ahí me pongo, me da, no depresivo, pero sí me baja un poco las revoluciones. Estoy totalmente de acuerdo. Es rico el sol. Es rico el calor. Cuando calienta el sol, como decía Luis Miguel. Lo más emocionante, ¿qué has hecho? Uy, ahí te estaría. Ya no sería un cuestionario, ya me explayaría demasiado, pero mi viaje a África. Cuando fui a África con mi bicicleta creo que ha sido lo más emocionante. Eso, vamos a conversar de todas maneras a lo largo de nuestro programa. Sí. ¿Qué es lo que te enoja? La injusticia. 100.000%. Muy bien. Muy bien. Y a mí también me enoja eso, me enoja mucho. A cualquiera, por supuesto. Soy muy tolerante, pero cuando las cosas son injustas, no, no, me enoja, pero profundamente. Totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Un secreto? Uy, te como eliges. No, mentira. A ver, un secreto, pero si lo cuento ya no sería tan secreto, entonces ¿cómo vamos a contar un secreto? Es más vida que el animador. ¿Qué querés que le diga? Siguiente pregunta. ¿Lugar favorito de Chile? Ay, son demasiado. Yo creo que la región de la Araucanía, me encanta. Muy bien. ¿Ciudad favorita? Ciudad. ¿Ciudad o puede ser un pueblo? Lo que sea. Ay, no sé. San Pedro de Atacama me encanta. Es rico, San Pedro. Le gusta el calor, está claro. Me encanta el desierto. ¿Nombre del país o ciudad más raro que has estado? Mauritania. Guau, Mauritania. ¿Y dónde queda, perdón, eso? En África, África del Norte, frontera con Marruecos. Ah, muy lindo, Marruecos. Muy lindo. Acabo de estar ahí. Vengo llegando a Mauritania y de verdad que puedo decir que es uno de los países más extraños que he estado vivía. También lo vamos a ir conversando más adelante en nuestro programa. ¿Y qué enseñanza te dejó la pandemia? A ser paciente. A trabajar la paciencia y las frustraciones, totalmente. Es el mejor trabajo que podemos hacer todos los seres humanos. Sí. ¿Cocinar o planchar? Cocinar 10.000%. Si ven mi ropa, ven que no soy una persona que plancha. Me saco las cosas y las guardo así nomás de la lavadora al clóset. Y me encanta cocinar. Cocino mucha comida vegana y vegetariana porque yo soy vegana y me encanta cocinar. Muy bien. Aparte, harto lino, ¿viste? Es lino, ¿no? Harto lino, sí. Me fascina el lino. Es imposible. No la arruga, él es lino, por supuesto. ¿Piscola o cerveza? No tomo alcohol. Nunca he probado el alcohol, ni cerveza, ni vino, nada. Yo tampoco. Mentiroso. No me van a creer. Pero la verdad, yo nunca he bebido ni una gota de alcohol. Mentira. No me la creo ni yo. Pero es primera invitada que no toma. Es impresionante. No, nunca he tomado, nunca lo he probado, nunca me ha llamado la atención. No es por religión, no es por principio ni valor, simplemente nunca me ha llamado la atención. Me parece maravilloso. Fuerte el aplauso para la invitada, por favor, el aplauso simbólico. Gracias. 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 Canción favorita. Ay, ahora me gusta. 999 de Camilo. Muy sencillo. Muy buena canción. Sí. Muy buena canción. ¿Qué significa Habibi? Habibi significa, mijito, mi amor. ¿Qué más? Ay, no sé qué más. Me gusta. Me gusta cuando me dicen esas cosas. Qué más, a ver, instruyeme. Me hago el hueón, no más nada. Mijito, mi amor. Yo voy de hueón, no más nada más. ¿Crees que puede salir? No me hagan bullying, por favor, de ahí arriba. ¿Crees que puede salir mal parada de este cuestionario? No creo, no creo. Esa fue Terehumore, nuestro cuestionario flash. O sea, depende, depende. No me mojo el poquito. Un momento. Fuerte el aplauso. Gracias. Y ahora vamos a empezar. Te voy a presentar a un amigo de la casa, que es nuestro queridísimo Capitán Dibujo, que tiene la misión de hacer una caricatura durante nuestra conversación. Así que vamos a hacer un contacto vía microondas. Adelante, Capitán. Ahí está, Capi. ¿Cómo estáis, Capi? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, te presento a Terehumore. ¿Cómo estáis, Capitán Dibujo? Yo muy bien. Gracias, ¿y tú? Así lo vemos. Oiga, Capitán, ya sabe, tiene que partir rápidamente porque tenemos pocos minutos para terminar la caricatura. Oye, Capitán, pero este mi ángulo ya, así bien bonita, ¿no? Este ángulo mirando el horizonte ahí con una anaconda. No sé por qué, creo que tu sombrero es muy característico tuyo, ¿no? Es de ella, de hecho. Es de ella, no puede ir sin el sombrero. Tiene que estar el sombrero de todas maneras. Tiene que estar el sombrero. Así que vamos y volvemos contigo más adelante, querido Capitán. Ahora entramos con nuestra conversación contra Raquel. Queridísima Tere Abumor. Gracias, Capitán. Ahí va la misión. Y ahora no puedo no preguntarte, Tere. Vienes llegando de África. ¿Cómo viviste esta nueva cepa que apareció en África? Mira, la verdad es que la cepa, cuando yo estaba en África no existía. O sea, cuando yo estuve en Sudáfrica, porque estuve tres meses en Sudáfrica, después estuve de dos meses y medio viajando a otros países. Y en África en general, porque en África mucha gente dice, oh, ¿cómo estuvo África? África es un continente, es como si estuvo Sudamérica. Pero estuve en bastantes países y la verdad que allá viven el COVID muy distinto. La gente prácticamente no usa mascarilla, la gente se mueve como si fuera un mundo normal. Está muy normalizado. Entonces, personalmente no viví lo que fue el virus y no lo sentí tampoco. Sé que ahora, por ejemplo, han estado baneando algunos países. Por ejemplo, de Inglaterra no se puede entrar a alguno de los países, ninguno de los que yo fui, obviamente sí a Sudáfrica. Y, por ejemplo, Marruecos cerró al público por dos semanas como para protegerse. Pero la verdad, yo he hablado con mi amigo de Sudáfrica y me han dicho que le ponen más color en los medios de lo que realmente es viviéndolo en el país de origen. Ah, mira, eso es sumamente interesante. Porque, como tú dices, obviamente de cierta manera, el día a día en el cotidiano se vive normal. Se vive muy normal y la verdad es que ellos están muy afectados por el tema del turismo. Yo tengo una amiga allá, varios amigos que trabajan en turismo y me dicen la verdad que fueron los medios los que nos están afectando porque nosotros tenemos la herramienta de cómo contenerlo, tenemos la herramienta de cómo seguir moviéndonos sin que esto llegue a mayores. Pero yo estoy traduciendo lo que me dicen ellos, no estoy allá para poder darte mi expresión 100% real de lo que se está viviendo. Pero lo que acá se está viendo, por ejemplo, había un mensal que daban reportes, por ejemplo, todos los días. Re poco. Pocas. Re poco, y en los medios se ve muy poco. ¿Y la vacunación? ¿Había vacunación? Sí, sí, no. La vacunación, todo en regla, mucha gente está vacunada, están un poco más atrasados que nosotros, en Sudáfrica por lo menos, pero sí están todos camino a estar todos vacunados. Y de hecho, los nuevos reglamentos en relación al turismo van a hacer que la gente que está 100% vacunada va a poder viajar. Así que, chiquillos, ya saben. Ah, prepárese. Y ya que viste que todo funciona normal, sin mascarilla, no había distanciamiento. No usaban ni mascarilla, obviamente, por precaución. Justamente. ¿No tenéis miedo frente a esto que existía una pandemia, todo el mundo haciendo una vida cotidiana, quizás estaba más cerca de lo que tenían que estar? Sí, sí, la verdad. La verdad, yo creo que esta es cosa de aprender a vivir con ello. Es algo que yo creo que va a seguir de aquí a un tiempo más. Y vamos a tener que vivir a procesarlo. O sea, igual como la influenza humana, igual como muchos virus que están que tenemos que aprender a vivir, yo creo que el COVID no se queda atrás con eso. Vamos a tener que aprender a viajar con esto, aprender a vivir en nuestras ciudades con esto, y finalmente algo de acostumbrarse. Perfecto. Pero lo viviste tranquila, ¿no? ¿No te dio un miedito de repente, un resquemor dentro de ahí? No, la verdad, estuve en muchas áreas remotas, la mayoría del tiempo. Nunca estuve en ciudades grandes, entonces como que lo viví como lo viven los pequeños pueblos que no llegan mucha gente de afuera, entonces no... Como en todas partes, llegas de afuera y déjala en barra. Exactamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, voy a entrar a otro tema porque yo supe y anduve averiguando por ahí. ¿Campeona de mountain bike? Fui. Fui el año... ¿Nacional? Sí, el año 2013 o 2014 fui campeona de mountain bike maratón. Yo competí a larga distancia. Hay dos modalidades, hay tres modalidades en realidad. Una en mountain bike maratón que son largas distancias, otra en mountain bike olímpico que son vueltas, son circuitos. Perfecto. Y enduro y DH también que se llama. Que el downhill yo competí en mountain bike maratón. Y salí campeona un año, 2003 o 2014, no me acuerdo, que calzó justamente mi última carrera como más profesional que fui a competir a Sudáfrica a un mundial de mountain bike maratón. Oye, qué entretenido. Muy entretenido. ¿Y la maratón cuántos kilómetros? Depende, puede ir desde los 65 kilómetros hasta más de 100 kilómetros, depende de la carrera. Uy, uy, uy. Vaya, vaya. A mí me gustan las carreras de múltiples días, de hecho. Entonces buscaba las carreras que eran de 7 días y se recorrían entre 70 y 120 kilómetros al día. Opa. Bien sacrificado. ¿Y cómo descubriste justamente el mountain bike en tu vida? Sí, mire, yo quería correr carreras por etapas, pero de esas que tienen kayak, mountain bike y correr, cuando teníamos... Es el triatlón. 20 años. Es que no es triatlón, no, porque son carreras de aventura, tipo las Columbia Challenge, esos challenges que tenés que cruzar cordilleras, agarrar un kayak y rafting, en todas esas cuestiones. Y me di cuenta que lo único que me faltaba como desarrollar más, porque ya corría, ya hacía calles. Era el mountain bike. Entonces me armé una bici y me gustó tanto que dejé de hacer todos mis temas de deporte, que en ese momento hacía harto trekking, harta escalada en roca. Y dije, ya no, vamos a dedicar al mountain bike. Me metí a una carrera que era segunda y eso fue súper motivación para ahí armarme una carrera. Finalmente estuve 6 años compitiendo. Oye, y también estudiaste ecoturismo. Estudié administración ecoturismo. Claramente lo tuyo ha sido todavía naturaleza, por supuesto. Totalmente. Y ¿cuál fue el primer viaje que hiciste? Mochileando. ¿Ya? A la vieja usanza, como todos. El primer viaje que hice, así que me dije, esto es lo que quiero para siempre, fue un viaje que hice con mi familia cuando chico a Kenia. Y ahí dije, no, yo tengo que llevar mi vida a hacer esto. Y mi mamá me hacía ver documentales todo el día, Nat Geo, Discovery Channel de los animales. Y dije, no, tengo que llevar mi vida a hacer lo que amo, que es la naturaleza, la vida salvaje, los animales. Entonces, finalmente, a ver, el primer viaje mochileando lo hice en Latinoamérica, Sudamérica, que viajé como 3 años seguido. Me fui 2 meses a recorrer a Deo. ¿Cuánto recorriste a Deo, Sudamérica? ¿Ah? ¿A mochileando, recorriendo Sudamérica? Sí, sí. ¿Qué lugares tuviste? Con pucha, todo. Recorrí, realmente recorrí toda Sudamérica, la mayor parte a Deo, porque hice como 4 viajes largos y el último viaje que hice fue como en el 2015, que terminé de recorrer Sudamérica y ahí estuve la mitad del tiempo sola a Deo. Me fui desde San Pedro de Atacama, que ahí llegué en bus, y ya todo el resto a Deo fui a Paraguay, a las Cataratas de Iguazú. Nunca me subí a un bus. Creo que una vez que no me llevaron a Deo en dos días, me subí a un bus de 3 horas. Pero recorrí... Sí, no. Es que es heavy porque efectivamente... ¿Cuántos años tenías ahí, perdón? En ese tiempo, 27. Jovencita aún. Sí. Y nunca fuiste sola. La mitad del tiempo fui con una amiga y después me quedé sola como dos meses. ¿Qué? Solita dos meses recorriendo Sudamérica, ¿no? En Amazonas hice adeo. En Amazonas sí me tomé un barco, pero estos barcos de carga que tú mías en la hamaca, que son los mismos que son la gente local. Ahí estuve como dos semanas y ya el resto fue la Guyana, Guyana francesa, Suriname, Guyana inglesa. Eso lo hice todo adeo ahí sola y es duro. Es bien duro. ¿Hiciste un blog de viajes? ¿Eso era a base de este viaje, el primer viaje, o fue mucho tiempo después? No, eso no fue mi primer viaje, eso fue uno de mis últimos. Mi primer viaje sola a recorrer en Mountain Bike, que fue a África, ahí hice un blog de viaje que se llamaba Viajando Conmigo. Y ahí yo descubrí, sí, ¿cierto? Y ahí yo descubrí que con mi cámara nuevita que me había comprado, yo podía dar vuelta a la pantalla y grabarme a mí misma. Entonces, entreescribía y daba mis apreciaciones. Obviamente al principio fue como, hola, mi nombre es Cere y estoy en Kenia y miren qué bonito este lugar. Era súper así, porque obviamente me estaba empezando a desenvolver con las cámaras, pero ahí descubrí que me encantaba comunicar, me encantaba mostrar el lugar de nuevo, contar mi historia, mostrar lo distinto que podía ser un viaje empaquetado. Y ahí empecé a grabar todo mi cuento y hacer mi blog en paralelo y empecé a subir los videitos a YouTube. Me empezó a gustar más el cuento de comunicar. Y empezó a sonar, a sonar, a sonar, a sonar hasta que ahora tenemos Ruteranas que vamos a conversar, por supuesto, mucho más adelante. Exactamente. Y en este minuto, querida Tere, tenemos un saludito para ti muy especial, así es que no lo vamos a ver ahora, si no, lo vamos a ver a la vuelta comercial, así que no se desconecten de nuestra sintonía, por supuesto, porque seguimos en el cuestionario a través de la pantalla de WAP con nuestra tremenda invitada, Tere Abumor. Vamos y volvemos. Y ya estamos de vuelta en el cuestionario a través de WAP y estamos con nuestra maravillosa invitada, Tere Abumor. Aplausos, por favor. Gracias. Gracias totales. ¿Qué querés que les diga? Dejamos planteado, obviamente, una sorpresita para la Tere, obviamente que es un saludo que va a aparecer en este minuto, así que corre video. Hola a todos los ruteranos. Anita, por acá tanto tiempo sin saber que ustedes... Hola, Tere, mi partner de viaje, mi partner de todo, de vida, de peleas. Qué bueno volver a verte, te eché muchísimo de menos. Así que estoy muy feliz de que hayas vuelto, de que esté acá, de que hayas logrado ese tremendo sueño que tenía hace mucho tiempo. Una de las pocas chilenas de tener esta certificación, así que no me queda más que felicitarte y decirte que estoy súper orgullosa de todo lo que estás haciendo y todo esto que hace que la gente pueda ir a conocer estos lugares remotos de África. Y feliz también de poder tenerte acá, de ver la opción de volver a hacer algún viaje juntas. Lo pasamos bien, ¿no? Hay que repetir un ruterano hasta para tres, ¿les parece? A mí me parece. ¡Bien, Alonita! Oye... Mi media ruterano. ¿Qué tal? ¿Qué tal compartir viaje con la amiga durante tanto tiempo? Increíble, ¿no? Lo pasamos muy bien, tenemos mucho en común en temas de viaje, así que lo disfrutamos a concho y como dice la Anita, esperemos que se venga un ruterano 2.0 y que ver cómo organizarnos con los tiempos. La Anita trabaja en una empresa, horario de oficina, así que ahí le digo ya, bonita, date el tiempo, date el tiempo. Eso, Anita, date el tiempo, por supuesto. Además, yo creo que pasaron muchas anécdotas juntas, obviamente, peleas. Un montón de cosas y entretenido. Por un montón, también unas peleas e intensidad máxima. Bueno, pero eso lo pueden ver en el programa o en ruterano. Eso lo vamos a ver por supuesto. Se pueden hacer la maratona ahí en las pantallas de WAP TV, ahí está todo. Tengo entendido que ya está todo el programa subido a las redes, a la página web. Ya está todo y eso lo vamos a ir conversando porque yo quiero seguir copuchando con Anita porque Anita nos dijo más cosas. ¿Qué dijo la Anita? Me dijo que tenía una duda ella. ¿Qué duda? Si eres sorda o eres gritona de frentón. Escucha, las dos. Mira, como buena familia paisana, todos gritan. Desde que somos chicos, todos gritan. Nuestras conversaciones son gritando. Entonces, entre que aprendemos a hablar fuerte y entre que con esos gritos nos empezamos a quedar sordos. Entonces, a mi edad, que ya tengo 34 años, ya estoy entre sorda y gritona. Ya no sé cómo identificar. Entonces, tengo que preguntar, ¿me puede repetir? Porfa. Y a la tercera, ya la gente se empieza a frustrar y es como, perdón, soy mega sorda. Oye, con las mascarillas es peor porque yo ya como que aprendí un poco a leer los labios. Es cierto. Entonces, no, si soy media sorda y gritona igual, ¿para qué voy a mentir? Sí, soy gritona, los genes paisanos somos todos gritones. Y hablando de los paisanos, ¿es verdad que no sabes cocinar comida árabe? Lo que pasa es que como soy vegana es complicado, pues si todo lleva carne casi. O sea, pero grullo, pero igual ayer todo... Ah, no. No, pero todos los rellenitos llevan carne. Todo carne. Hasta los platos son carne incluida. ¿El humus? ¿El humus sí se hace? No, el humus que he hablado ahora. Si dijo que no se hace el humus, mentira, pues sí se hace. ¿Y hojitas de parra se pueden hacer como versión vegana sin la carne? Se pueden hacer versión vegana, sin mantequilla y sin carne y me lo hace mi abuelita. Yo dejo eso para mi abuelita abuelita viva y que me siga si un besito de parra y es inigualable. Oye, y Anita también nos contó que buena para mecánica. Porque Anita tuvo varias panas supongo durante el viaje. pero no tanto. No soy capaz de sacar una pana grande si puedo. El chicler te baja. Ya, algunas cositas, pero no tanto. Estuvimos en pan harto tiempo. Esa gran parte de la anécdota que estuvimos como dos semanas en pan en San Pedro de Atacama paradas. Sin poder avanzar. Y hablando de esas experiencias, obviamente, Anita también nos contó que qué pasó con los primeros viajes grupales. Ahí se conocieron ustedes todos, ¿no? No en los viajes grupales, pero sí en grupos de trekking. Ya, perfecto. Empezamos a hacer trekking con más gente y todo muy entretenido y ahí nos hicimos panel. De hecho, ya fue un viaje grupal conmigo. Fue a Amazonas. El último viaje antes de la pandemia. Escucha, qué chévere, los viajes grupales me lo paso tan bien. Es tan entretenido. Porque conocí, obviamente, toda la gente. En principio no se conoce, pero se conocen durante el viaje. Nos conocemos en el viaje y al final nos hacemos familia, como que estoy todos los días estresada tratando de solucionar todos los problemas, pero igual se da el espacio para conocer a mis viajeros y armamos una relación súper rica. Oye, ¿y cómo llegó la niña a ser tu partner de viaje? En cosas en común. Hay cachoques, hay gente que tú decís upa y chalupa y hay otra gente que tú decís upa y te dicen sí, chalupa y nunca llegan. Y salen cualquier vuelta. Termináis hasta el día anterior. Oye, ¿y compraste los pasajes? La niña upa y chalupa. Oye, Anita, vámonos de vacaciones y ya vamos. Oh, es súper peludo encontrar un partner así. Y encontrarlo, uno tiene que agarrarlo ahí y seguir adelante. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y te consideras una mujer power? ¿Yo? Sí, totalmente. Todo el rato, ¿no? O sea, la aventura viene de aquí de mi corazón. Todo el rato, la aventura son parte de mi vida y no veo mi vida sin aventuras tampoco. Tere, yo no voy a ser el único que te va a hacer las preguntas. Aquí también tenemos una sección que es las preguntas de la calle. Así es que corre video, por favor. A ver, Tere, ¿qué es lo mejor de viajar? Muy buena pregunta. Buena pregunta, sí, me gustaste la pregunta. ¿Qué es lo mejor de viajar? Yo creo que conocer realidades tan distintas a las nuestras, conocer culturas, conversar con la gente local. Yo tengo un especial gusto por la vida salvaje, sí, también, y eso, para mí, lo mejor de viajar también es conocer las distintas vidas salvajes, pero el tema de las culturas es más apasionante. Conocer de las culturas. Y bueno, y obviamente tampoco, así como estamos tan encerrados nosotros mismos vamos conociendo muchísimas más cosas, se nos abre la mentecita. La mente se abre, abrirte un mundo y aprender de los viajes también es algo muy importante. Nunca yo me he conocido a mí misma como me conozco viajando, viajando sola también. Es algo que te cambia la forma de pensar y te cambia la forma de ver la vida. Bueno, por algo, viajando conmigo, eso es lo que habíamos hablado. Era mi blog, viajando conmigo. Exactamente. ¿Y te encontraste contigo mismo en esos viajes? Sí, pues totalmente. Encuentros y desencuentros también, ¿eh? Bueno. Uno se encuentra y se desencuentra, pero de eso se aprende. En la vida, en la vida misma. En la vida. Vamos a la siguiente pregunta. Hola, Tere, te hago una pregunta. ¿Mejor país para viajar sola? Mira. Hay bastantes, diría yo. A mí me gusta mucho Perú por el tema de la comunicación. Bueno, Chile, por sobre todo, si eres chilena, tienes que conocer tu propio país que está maravilloso y viajar sola es muy, muy fácil. Pero si estamos hablando de viajes fuera del país, yo podría recomendar Perú, que a mí me encanta. Me encanta la cultura en Perú. Me encanta la gente, hay gente muy amable, muy amable. y creo que es muy fácil desenvolverse en Perú viajando sola. Muy buen dato. Yo creo que en este minuto yo me voy a subir a la micro y espero que Tere de humor me invite a alguno a los viajes o a algún capítulo de la ruterana. Mira, sería entretenido. Vamos a la siguiente pregunta. Con una peluca, sí. Hola, Tere. Oye, ¿qué tips nos recomendarías tú para viajar? ¿Cuál de todos los tips? Miren, viajes livianos, que es como, al principio yo viajaba muy liviano y ahora de grande meto más cosas en mi maleta y estoy súper arrepentida. Así que viajar liviano yo creo que el mejor tip que te puedo dar que lo tengo que implementar a mí misma a partir de ahora. Muy buen tip. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo porque hay veces que de repente uno viaja una cantidad de cosas y al final ocupáis... yo me fui al chancho en mi último viaje a África como me iba a ir cinco veces, seis meses y grabando metí tanto equipo audiovisual que al final no ocupé, que ocupé lo básico, que al final es lo que me hace fácil a mí usarlo y me fui al chancho con la ropa también. tuve que mandar ropa de vuelta. ¿Pagando sobrepeso? Sí. ¿Pagando sobrepeso? Pagando sobrepeso, mal, mal, mal. De verdad que me... un reto a mí misma. ¿Y souvenir? ¿Te traís cualquier souvenir? Nada. ¿Nada? Nada, ya no me compro cosas. O sea, collarcitos como esto, como estas cositas chicas que me puedo traer pero nunca ya dejé hace un rato de comprar como recuerditos, el regalo para cada uno. Ya viajo tanto que me financiaría si les dejo puro regalo. Es clásico imán para el refrigerador. ¿Quién no ha traído un refrigerador? A veces, pero ni eso. Ya como que no compro tantas cosas cuando estoy viajando. Es muy entretenido conversar con esta mujer, de verdad. Estoy placenteramente conversando. Así que vamos a seguir conversando y vamos a seguir jugando ahora en este minuto. Perfecto. En este minuto vamos a hacer un juego que se llama, obviamente, Mapa Mundi. ¿Y en qué consiste Mapa Mundi? Mapa Mundi, ya que estamos con la ruterana de ruteranas, una mujer aventurera, viajera, que ha conocido todo. Yo supongo que obviamente conoce todas las banderas del mundo. Me van a matar acá en este juego. O algunas cosas que ha visitado, por supuesto. Así que, Tere, ¿estás preparada? No. ¿No? Me encanta. Eso es lo mejor de todo, que lo esté preparada. No estoy lista. Me van a calzar acá con las banderas. Mira, soy buena viajando y conociendo lugares, pero aprendiéndome las banderas, memoria. Es que es difícil. Igual yo puedo regalarte un atlas. ¿Te acordás de ese atlas antiguo que era como un mundo en medio negros? Eso funciona. Me haría falta ver las banderas. O te podemos mandar te regalos las banderas que van a aparecer. Así que, vamos con la primera bandera. A ver. Chuta, no tengo idea. Me van a pasar. ¿Negativo? Chiquillos, lamento desilusionarlo, pero con las banderas me van a calzar. Cerca de Grecia. ¿Tú qué? Sí, es como parecido a Chile. ¿Cómo parecido a Chile? ¿Cómo pesa? Ok, la hemos pillado. Chipre. Ah, chuta, ya. Chipre. ¿Viste? Chile, Chile, Vamos a la siguiente foto, siguiente lámina. Ay. Se merece la de Mauritania, pero no es la de Mauritania, es más azul, más claro. Oye, no, me van a matar, no, 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 porque yo, con la bandera, los ticos les dicen. Costa Rica. Correcto, la respuesta de la concursante. Bravo, aplausos, gracias, aplausos tan importarios. chiquillo, qué desilusión, la viajera cartón, me voy a decir por ahí, la viajera cartón. Vamos a la siguiente foto. Ya no sé. ¿Puedo llorar, así como comerciales, llorar y seguir el juego, porque no sé qué bandera es? Créeme que yo tampoco, porque si no estuviesen diciéndome acá, no tengo idea, no sé qué. No sé. No, pero esto me suena el escudo. ¿De dónde puede ser? Como medieval el escudo. Empieza con E, Es, Lo, Eslován, Es, Eslován y Es, Es, Eslováquia. Eslováquia. Ya, pero nunca he ido ahí, a mi favor, nunca he visitado ese país. Ya, sigue antes. ¿Qué país te queda de deuda para conocer? No, varios. Muchísimo. He ido como 70 países, me quedan un montón todavía. Oye, son calenas, 70 países. Vamos a la siguiente foto. ¿Qué es esto? UK. Oiga, Australia no. No, gracias por el sonido. Ah, es como compuesto, no es solamente el de la historia ría. Es como un hombre compuesto, como Pancho Pérez Banner. Qué fomechito. Bandera compuesta acá. Siguiente bandera. Es colonia, es colonia, eso sí, obviamente de Inglaterra. Siguiente. Fiji, 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 Fiji. Uy, pero parecía la Inglaterra con Australia. Es que fueron colonia. Fueron colonia. Ah, ya. Vamos a la siguiente foto. Se me suena más, pero tampoco sé cuál es. Oye, no lo vas a chuntar en ninguna. Tengo un premio por ser la peor en este juego. No, 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 no eres la peor. Créeme que no eres la peor. Pero si no la chunté en ninguna, ¿cómo no vas a ser la peor? Y aparte soy viajera, la cacha. Oye, Wap TV está manchando mi imagen de mi cielo porque no ha cacho nada de la bandera. Voy a tener que aprender. Ha sido lo peor que le fuimos de hecho en la televisión. La peor juego ya. Siguiente bandera porque no tengo idea. ¿Cuál era? Era Malasia. Vamos a la segunda. Y fui a Malasia y no tengo idea. Eso es Puerto Rico, ¿no? ¡Eh! Y yo iba a decir Cuba, cacha. Viví, viví en Puerto Rico un año, así por la vez aprenderme la bandera. Vamos a la siguiente entonces. Ay, eso me suena mal. ¿Cuál es? A ver, dame una pista. Hay una muy buena comida, de hecho. Soplenlo otra pista mejor. Soplenlo otra pista mejor. Ahí, por ejemplo, dicen pat-tay, ¿te suena? Sí. ¿Tailandia? Vete, habla, por favor. Oye, me gusta este juego, que sea la bandera como una pista, así como más justo. Somos muy crueles, somos muy crueles. Así es más justo. Vamos a la siguiente bandera. Uy, esa se, esa se, espérate, espérate. Esta me la sabía. Esto lo sabes. Sí, porque igual el pajarito debe ser algo del continente que tú visitaste, yo creo. El pajarito es característico, pero, a ver. ¿Ese pajarito lo conociste en alguno de los viajes? Sí, pero no me acuerdo de qué. Potskugana, no. U, es con U. Uganda. U, eso es, Uganda. Uganda. Ya, Uganda, entonces. ¿Será Uganda? Desde aquí en adelante, esa bandera es Uganda. Ya, siguiente. Ahora, siguiente. Ah, no tengo idea. Me pillaron. Ah, pero los colores son... No, no tengo idea. ¿No? No. Hay unas llaves de como una iglesia. No, eso es la verdad. ¿Dónde está el papa? El Vaticano. Eso es, respuesta correcta la concursante. El Vaticano. Y vamos con la... sigamos con la pista. Última bandera. Ya, pero tú vas a acompañar con pista. ¿Tú, ¿Quién? No. Rambo pasó por ahí, pero no creo que haya visto Rambo. No, Rambo. Ya, vamos a la pista. A ver, hubo una guerra en ese país. Muy importante. Echaron a los gringos, echaron a los franceses. El 50% del planeta había guerrera. Otra. Es verdad, pero no todo echaron a los gringos y a los franceses. ¿Viet? Vietnam. Correcta la respuesta. Uy, me pillaron. Seguís que esto me deja tarea para la casa. Me siento una ignorante. Una ignorante. No puede ser que no haya adivinado ni una. Una solita. Y yo también. Y de ahora, como guap, te vamos a regalar una banderita a la salida de esas banderitas chiquititas. ¿A la salida, por favor? ¿Ya? ¿Ya? ¿De Chile o...? Y a la vuelta a tu souvenir vas a empezar a comprar banderitas del lugar. Ya, sí, voy a empezar a comprar banderitas del lugar y a prenderme las banderas. No puede ser. Vamos a ir conversando con Tere porque ahora se nos viene todo lo que es ruterana porque ya nos ha impactado con sus viajes de Chile y ahora se nos vienen muchísimos viajes con Tere Abumor. Así que vamos y volvemos en este cuestionario a través de WAP. Y ya estamos de regreso en nuestro queridísimo programa El Cuestionero a través de las pantallas de WAP y recordarle a todo el mundo que nos puede seguir en todas las plataformas. Este contenido lo puedes ver a través de www.waptv.cl y obviamente también puedes escucharlo en un podcast mira qué tal maravilloso WAP está en todas las plataformas y en todas partes y estamos con nuestra maravillosa invitada Tere Abumor el rostro más querido de este canal. Ablausos muchas gracias y ahora por supuesto queremos entrar de frentón querida Tere a que nos cuentes por supuesto qué nos trae la nueva temporada de ruteranas a través de África qué nos vamos a encontrar qué vamos a conocer por favor todo. Perfecto mira la nueva temporada no es de ruteranas de por sí pero es un programa que yo hice en África me fui sola me fui sola cinco meses te fuiste sola no estaba no pero la Anita trabaja tiene su peda de oficina ahí súper importante y Sarita Sarita estaba contigo Sarita no pues si Sarita se quedó acá también de hecho Sarita la última vez que me volví al norte con ruteranas en el norte de Chile tuve una falla entonces está en el dos tor la Sarita ahora está en el dos tor para poder recorrer un poquito más mira yo me fui y me fui me formé como guía de safari en Sudáfrica estuve tres meses estudiando eres guía oficial así como los buzos sí soy guía oficial de safari en Sudáfrica de hecho yo hago mis viajes grupales yo llevo a gente a viajar conmigo después te puedo contar más de eso también si quieres tengo un viaje a lo largo del año llevo gente a Kenia Uganda Sudáfrica también a Tanzania ahí lo pueden ver todo en mis redes sociales y me fui y aproveché de grabar todo lo de la vida salvaje todo el proceso que yo vivía allá y después me fui a viajar por Marruecos Maguritania ahora no he terminado de grabar ese programa ahora yo vuelvo ahora me vine como a descansar un poquito a Chile a ordenar mis cosas y voy a estar como un mes y medio dos meses acá y vuelvo a Uganda Kenia Tanzania y a seguir grabando ¿cuál es la bandera? la de Kenia sí la conozco la de Kenia la conozco pero pero ahora vuelvo a seguir grabando ese más de eso programa que se viene por WAP TV y va a estar espectacular muy lindo lleno de vida salvaje el programa me llevé un buen equipo para poder grabar ahí vida salvaje y los animos malitos se ven como si estuvieran ahí al lado ay que bueno un detalle ahí de los elefantes y estoy haciéndolo todo tú sola hago todo yo sola todo tú sola estudié autodidacta audiovisual y me empecé a desarrollar en eso hace como 3 años también hoy lo encuentro una mujer power si ya lo dijimos Tere Humor es una mujer power y por qué siempre con cariño y con respeto por qué siempre volver a África hay algo en especial con África todo es especial en África y mira desde la primera vez que yo fui así como me pasa con Amazonas también yo sentí que una parte como de mi corazón va a sonar cliché pero una parte como de mi corazón y como de mi persona se quedó y siento que siempre me llama y siempre tengo que volver y así es pues vuelvo cada rato a Amazonas también vuelvo 3 veces al año África me llama como que me tira un poco así como ya ven ha pasado mucho tiempo tienes que volver y grabar un programa ya para mí aparte fue muy simbólico porque yo la primera vez que me empecé a grabar a mí misma partí en África con mi bicicleta y todo yo partí grabándome en África y ahora fue como mira todo lo que ha avanzado en estos cuántos años eran 8 casi 10 sí como 8 años ya no sé aproximadamente en su año no te preocupes da lo mismo los años lo que pasa es que lo más importante ahora estás con un programa la experiencia exactamente y fue como volver después de tanto tiempo en mi mini camarita fue volver a mis inicios y decir wow como que marco un inicio y una continuación de lo que vengo viviendo y fue como súper bueno para fue como realización personal y perdón tengo que preguntarlo porque efectivamente si hay pareja o no hay pareja o la familia porque viaja hay un montón entonces obviamente es como estar iba a ir solita entonces yo papá me preocuparía o yo mamá también me preocuparía un poco o yo pareja también me preocuparía un poco ¿qué pasa con el entorno? todo lo anterior en mi entorno mi familia se preocupa pero como que ya llegó un límite que dejo de preocuparse tanto o sea confían en mí porque mis viajes yo siempre sí yo siempre he sido muy responsable nunca como te dije nunca he tomado nunca he carreteado entonces mis viajes no es como que oh sí me iba fuera del país a desbandarme a bailar sobre la mesa yo jamás lo he hecho no te creo tenés una cara Malulo no pero mis viajes siempre fueron más ligados a la vida salvaje a la escultura al trekking al deporte entonces siempre fue como al principio se preocupaban si me dejaba de contestar en dos días tres días porque yo les digo oye no hay señal pero ahora ya soltaron más y saben que me cuido saben que soy responsable entonces como que me soltaron y están súper orgullosos de lo que hago bueno y como guía oficial por supuesto también te sabéis perfectamente nunca te encontré con un riesgo así como súper heavy y encontraste un león frente a frente sí siempre siempre existe ese riesgo y por eso mismo nos instruyen a cómo enfrentar esas situaciones también ah ¿cómo se enfrenta? perdón depende una vez nos tocó que estábamos caminando un grupo en fila y el instructor iba adelante yo iba como tercera porque atrás también varó otro instructor y yo iba acá y atrás venían mis otros compañeros del curso y de repente en un safari caminando empezamos a escuchar así como un león que salió como de unos árboles y estaba literalmente mejorando hice el casting para el rey león no quedé pero bueno qué pena mala idea ya bueno lo que pasa es que el león estaba de 12-15 metros entonces ahí siempre hay que escuchar el instructor el instructor inicial que decía paren todo y yo como buena filmmaker tenía mi cámara y mi primera reacción fue como firma firma te juro por mi vez eso fue lo primero que hice y nos hicieron detenernos nos hicieron agacharnos y quedarnos ahí y lo bueno es que estábamos en grupo entonces tuvimos que acercarnos en grupo porque el león igual se confunde cuando tú estás en varias personas y no se va a atrever o sea puede pasar que te ataque pero si somos muchos no te va a atacar y si nos vemos como una unidad si hubiéramos sido dos personas tres personas y habría sido quizás otro desenlace no y obviamente como te dicen el instructor si te ponías aletiar y empezás a correr regla número uno no correr negra número uno cuando te enfrentas a los animales que se consideran peligrosos que sea el león un búfalo un leopardo un rinoceronte o un elefante o un hipopótamo regla número uno es no correr bueno depende hay un animal el rinoceronte negro la única forma es subirte a un árbol no te queda otra no te queda otra pero nunca correría la espalda porque finalmente cuando tú corres le estás diciendo hola soy una presa muy saprosa entonces menos perseguirme de rocio entonces el león si tú no corres va a decir oye no está corriendo entonces no es una impala no es comida me voy a acercar pero para tantear terreno voy a ver qué y ahí suerte 50 y 50 de qué decir el león finalmente o sea puede molar que también esta nueva temporada de Ruterana se viene imperdible por qué no se puede perder por nada el mundo Ruterana por qué no se puede perder por qué estamos nosotros obviamente no mentira por qué es un programa muy cerca de la vida salvaje de la cultura de los paisajes espectaculares y es muy real también no es pauteado es todo lo que pasa en el momento o sea si nos caemos en el momento está grabado si nos equivocamos está grabado si es que alguien nos dijo algo también está grabado si se caen en pana nos quedamos en pana está grabado si nos peleamos también está grabado ah sí entonces finalmente es un programa real no es nada pauteado no es un programa como periodístico si bien obviamente estudiamos todo les comunicamos todo lo que hay que saber del lugar es más cercano a lo que es un viaje real un viaje con amigos una aventura también obviamente una mega aventura aventura lo dije desde un principio Tere querida proyecto de futuro ahora estoy a full año 2012 concentrándome en mis viajes grupales que tengo como 10 fechas el próximo año estoy sacando un cálculo porque es 2012 no, 2020 2022 2022 2022 2023 oye el año pasó tan rápido que hasta a mí se me chocan los cables así que estoy totalmente de acuerdo ya 2022 tengo 10 fechas de viajes grupales con viajeros con 15 viajeros por fecha casi todos están llenos que bueno hay cupos pero tienen que verlos nos vamos a Kenia nos vamos a Marruecos nos vamos a Uganda nos vamos a Sudáfrica nos vamos a Tanzania puro destino exótico que notable no para de viajar esta mujer no paro no paro y ojalá una nueva temporada me encantaría y me llenaría el alma de una nueva temporada de ruteranas en el sur de Chile en carretera austral específica ok a los señores de arriba de WAP escucharon eso ¿cierto? ¿si? ¿lo escucharon? si se viene se viene si no yo tengo que ajustar mi agenda así que espero poder lograrlo espero poder lograrlo y sacarlo pero por mientras se viene África que realmente es un proyecto que a mi me llenó el corazón y está bonito buenísimo que tremendo ya lo saben chiquillos no se pueden perder a través de la pantalla de WAP la ruterana no la ruterana la ruterana la ruterana la ruterana el dibujo de Capitán Dibujo valga la redundancia en el teléfono de Tere A. Ay que lindo oye que estoy rubia pero está precioso mira si quieres lo pueden mostrar a esa cámara que está allá y está notable estoy rubia oye que bonito está buenísimo con mi sonrisa te gustó verdad viene el Capitán Dibujo ahí me gusta me gusta que grande siempre un crack Capitán Dibujo recordarle a todos los que nos siguen que Capitán Dibujo lo pueden seguir en arroba Capitán Dibujo en su Instagram por supuesto hace un montón de dibujos a caricatura pedido lo que usted quiera arroba Capitán Dibujo grande Capitán gracias Capitán Dibujo por mi dibujito ahí en la duna en la duna del desierto de Marruecos estaba precioso que rico ese Capitán que bien Capitán Tere y para cerrar palabra al cierre lo que tú quieras decir un dato un desquite lo que tú quieras consejos voten por mí no mentira ya chiquilla chiquilla un abrazo gigante he recibido demasiado grande el cariño que le tienen la ruterana nos escriben todos los días de verdad que estamos muy felices por el resultado y que le haya gustado porque un programa real un programa hecho va a ser nuestro esfuerzo como ahí contábamos acá hacemos todo con WAP TV y WAP nos da también el espacio para poder compartir de la forma que a nosotros nos gusta comunicar y eso nos tiene muy 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 feliz por eso les digo que es un programa real un programa que sale desde el corazón y desde las aventuras que vamos viviendo y dejarlo invitado también a viajar conmigo si quieren pueden revisar mi página web que es www.terewild así como salvaje.com y ahí van a ver los viajes que están disponibles para que ustedes puedan viajar conmigo y vivir las mismas aventuras que yo vivo en mis viajes ay que tremenda Tere Abumor mujer aventurera tomo el lomo una mujer power ya lo saben no se pierda la nueva temporada ruterana por supuesto y ya saben que la temporada anterior también la pueden ver obvio a donde en www.waptv.cl y a través de todas nuestras plataformas al igual que todos los capítulos si quieren recordar este capítulo del cuestionario lo pueden escuchar en podcast o lo pueden ver a través como les dije en www.waptv.cl ya nos vamos llegamos al final muchas gracias Tere por la buena onda muchas gracias a ustedes por tenerme aquí por invitarme yo feliz vuelvo cuando me inviten no problema yo todavía voy a esperar la invitación para irme de viaje contigo me avisan con anticipación si para prenderme la bandera vamos a hablar desde un principio eso sí de todas maneras no podemos hacer eso ya saben chiquillos nos vemos en otro capítulo del cuestionario a través de la pantalla de WAP no se lo pueden perder con otro tremendo invitado como la gran Tere Abumor eso fue el cuestionario de hoy día gracias totales chao Julio es mucho más que un actor es el único capaz de revelar todas las verdades ocultas de sus invitados por eso no hay quien se resista el cuestionario de Julio Jung bueno Julito